Para convertir porcentaje a fracción, primero se copia el número que acompaña al porcentaje, o sea, el 47,5, que también se puede poner con punto. Ahora el porcentaje significa que va siempre 100 abajo. Ahora, para no trabajar con decimales, después de este punto, ¿cuántos números vemos? Un solo número, entonces acaba un solo cero y borramos el punto. O sea, si es que hubieran dos números después del punto, hubieras puesto dos ceros y borrabas el punto, y ya. Ahora, ¿se puede simplificar? O sea, estos dos números, ¿se podrán dividir al mismo tiempo entre alguno de estos? Sí, entre 5, ¿verdad? Así que arriba primero sería 475 entre 5, 95. Ahora debajo, 1000 entre 5, 200. Y como todavía se pueden entre 5, seguimos. Arriba 95 entre 5 es a 19, y debajo 200 entre 5, 40. Ahora ya no se puede entre 5, ¿verdad? El de arriba. Es más, el 19 y el 40 ya no se pueden dividir al mismo tiempo entre ninguno de estos, por eso queda ahí. Respuesta 19 cuarentavos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!